La verdad que bueno, un número muy importante por parte de los niños, así que bueno, arrancando hoy con un día medio nublado, no nos acompaña un poquito, pero la verdad que sí, que los niños hoy se han llegado, han respondido de la mejor manera y estamos muy contentos, así que bueno en estas vacaciones para que sigan con actividad, está muy bueno, así que bueno, hoy se han divertido mucho. Bueno, los vemos con una intensidad bastante importante, con muchas ganas de participar en todos los juegos, eso también está bueno, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, 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 la han pasado lindo, se han divertido, hemos hecho muchos juegos, así que bueno, eso para ellos es muy importante y le viene bien. Bueno, ¿cuál es un poco la idea, el objetivo de estas jornadas? No, es que ellos se diviertan, que vengan, compartan con los demás compañeritos, que se sientan cómodos y bueno, que vengan y se diviertan en la horita que tenemos nosotros para hacerle unos jueguitos o algo ahí, así que bueno, decirle a los nenes que se quieran sumar, que vengan estas dos semanitas que tienen de vacaciones, nosotros vamos a estar acá en los días lunes y miércoles, 14 horas a 15 horas, así que bueno, están invitados los niños que quieran llegarse a divertirse, a jugar con nosotros, nosotros los esperamos acá con las puertas abiertas, así que síguense, no hay ningún problema. Bueno, es iniciación deportiva, así que me imagino ir recorriendo un poco de cada juego, ¿no? Exactamente, totalmente, Tommy, sí, esa es la idea, hacer un poco de cada juego y bueno, como te dije antes, que los niños se diviertan y que la pasen bien. Gracias. 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 Gracias.